¡Gol! De Villa Española, Fernando Ruoco, entró por el medio del área, ganó en las alturas, cabeceó y puso la apertura del tanteador. Española venció 1 a 0 a Atenas en el Varela con gol de Fernando Ruoco. A la hora de Daniel Rodríguez, llega Ruoco. ¡Gol! En el partido en tiempo adicional, el juego ahora está 1 a 1 entre Villa Teresa y Villa Española. Al palo del arquero se le puede reprochar a Martín Corena quizás, como respondió o como no respondió, lo cierto es que fue inteligente. Y aquí el centro desde la derecha de Martín Rodríguez, primero Mascareña que ganaba. Y en el rebote aparece Fernando Ruoco, pasaba a ganar Villa Española por 2 a 1. Sigue Pereira, centro al área chica, Ruoco ¡Gol! ¡Gol! Partido, el centro del grupo de Pereira, el golero que no la pudo sacar en forma definitiva y la empuja Ruoco. Señoras y señores, el juego ahora está 1 a 1 aquí en el Mendez Piano. Del conjunto Auri Rojo, comenzaba a gestarla en el minuto 21, pase de Ruoco y definición de Gabriel Acevedo para poner el 1 a 0. Está jugando Tacuarembó en esa tabla complicada. Minuto 42, llegaría el segundo de Villa Española, jugada que se gesta por la derecha y que tiene el pase final de Fernando Ruoco aquí para Paul Deserouz, que controla de derecha, define de zurda. Y buena definición, cruzado, abajo, inatajable, bien por Paul, lindo pase, ¿eh? Y bien cómo recepciona, así, para que... Queda la segunda parte de la temporada porque por promedio es la historia. Minuto 90, seguido al partido, golazo, tiro libre de Fernando Ruoco, no, puede evitar el tanto Adrián Berria. Bien Rocco, pidió la volada, dijo esto es mío, nadie se puso para pegarle. No, no pudo, Amaro le queda, Acevedo, Acevedo para Ruoco, Ruoco de derecha, Quintana. Quintana ya había respondido bien en alguna de la primera parte, acá está como gira, bien Rocco. Aquí está la victoria del escolta de Liverpool, Fernando Ruoco para Torque, minuto 18, se ponía a ganar el equipo de Colombo. Apasionante, recta, final del partido. Se cayó solo Piñatares, va Miranda, y viene el segundo que tiene Ruoco, está, gol, 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 gol. Fénix, gran pase de Agustín Miranda, y la IASA que estira la ventaja en el parque Roberto. Gana 2 a 0 el conjunto del Turcuapud. El centro viene pasado, y el cabezazo de Fernando Ruoco. Esquinado, nos llega Mario San Martín, punto consecutivo. El empate para Torque, Fernando Ruoco. Ahí está la definición de pierna izquierda. River, 3 a 2. El primero para el equipo de Adrián Colombo, Pierre Boni. Ahí está, el arquero parecía que contenía la pelota. El error en la salida, le queda a Ruoco. Ruoco con la pelota y el fútbol, por el medio Ramírez. Recepciona Ramírez, le pega de su... Lo juega muy bien. Quiere comprar al Atlético, dice. Se cobra el tiro libre. Por Sile. Fernando Ruoco se la tira. Para que vaya a correr Gonzalo Pereira, por ahí al medio. Con la baja al medio, para Paul. Quiere escapar de Ceruz. Ruoco, lo tocaron. Lo tocó Montiel. De poder marcar el empate sobre el cierre del partido. Para mí no hay nada para protestar. Ahí está, la falta. Gracias, Matt tules. ¡Gracias! 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 Ruboco, pelota de Maga para Fernando Ruboco, este se la deja la pasada a Emiliano Gann, va con la pelota del 19, otra vez para Fernando Ruboco, insiste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.